Bueno, aquí tenemos los chivos que cría Aurora, la cubana que ya les había presentado aquí en Galicia. Ella tiene esta cría de chivos, tiene también una cría de conejos, de gallos. Aquí hay de todo en poco. Pero quiero conversar, quiero conversar con Madeleine. Aquí tienen ustedes este ambiente totalmente campestre, totalmente rural. Y esta es la... Hombre, ellos no viven aquí. Vienen aquí a cuidar sus animales. Madeleine, quien ustedes ven ahí es cubana, también de Antilla. Pero esta es la madre del único cubano, de origen cubano, que ha trabajado en la Guardia Real aquí en España. Ahí está. Cubano en la Guardia Real. Ya no está ahí, estuvo hasta hace pocos años. Ocho años estuvo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tú de saber que tu hijo es el único cubano que ha formado parte de la Guardia Real Española? Pues muy orgullosa, me siento, de que haya estado ahí, porque muchos pensaban que él no iba a entrar. Pues mira, de tanto que estuvieron ahí, el único que fue escogido fue mi hijo. Pero ya tú no hablas, o se te ha pegado mucho, Madeleine, el acento de acá. Madeleine, te dicen. Sí, pero sigo siendo cubana. Sigue siendo cubana. Sí. ¿Y qué tiempo llevas acá? Aquí llevo 20 años. El día 31 de mayo cumplí 21 años estar aquí en España. Y tu hijo ahora ya no está en la Guardia Real. ¿Qué está haciendo? No, sigue en lo mismo, pero bueno, no en la Guardia Real, pero sí sigue en lo militar. ¿Y cómo llega a la Guardia Real en cubano? Porque él estudió para eso. Y por supuesto, tú orgullosísima. Sí, muy orgullosa me siento de él. Bueno, pues nada, aquí Madeleine viene a pasar los fines de semana. Quizás le recuerda, o te recuerda un poco, tu natal Antilla, allá en la provincia de Oriente, en Cuba. Sí. ¿Sientes nostalgia? Mucha, por la familia, pero bueno. ¿Has regresado a Cuba, Madeleine? Sí, al cabo de 12 años de estar aquí en España fui a Cuba. Y ahora voy cada dos años. Esto es un mundo diferente, no es Miami, pero... Sí, es muy diferente. Cuéntame, ¿cómo te sientes acá? Aquí me siento muy bien. Tengo trabajo, mis hijos ya van adelante, la niña. Ya me termina ahora el bachiller. Bueno, pues Madeleine, gracias por acompañarnos. La madre de un cubano que ha formado parte de la Guardia Real Española. Ahí lo tienen. ¿El nombre completo de tu hijo? Luis Enrique López Sevila. Luis Enrique López Sevila. Sevila. Formó parte de la Guardia Real Española y ahora está en las Fuerzas Armadas. Pero bueno, hemos conversado con su madre, cubana también, Madeleine. Gracias por acompañarnos desde este rincón de Galicia, donde aún permanecen esas casas que tienen decenas de años. Muchas ya no están habitables. Después vienen estas otras que se han construido. Gracias por acompañarnos desde Galicia, España. José Alfonso Almora.